Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre, andale por las palmas al Señor, aleluya, prendan las palmas al Señor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aleluya! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! ¡Aleluya!